Victory es el nuevo nombre del disco de Wisin, el cual está lleno de grandes colaboraciones junto a Bad Bunny, Daddy Yankee, Ozuna, Nicky Jam y Don Omar, entre otros. Mira, primero creo en las colaboraciones. Estamos viviendo en un mundo musical donde las colaboraciones son vitales. Los grandes temas que han marcado la historia son colaboraciones, entre ellos Despacito, Adrenalina, Duer el Corazón, todos estos temas. Wisin, te veríamos nuevamente cantando con Yandel, ese dúo dinámico, pero juntos como dúo, como tal. Bueno, ya estamos hablando, estamos haciendo buena música, que es lo primero, para después sentarnos y poder brindarle al público un espectáculo de altura, el mejor espectáculo de la música urbana, pero primero hay que sacar contenido y tratar de hacerlo bien. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Aprovechamos a preguntarle por la disputa que se dio entre Don Omar y Ozuna, luego de que Don Omar no llegó a la grabación del video de Escápate conmigo, en donde estaba supuesto compartir créditos con Wisin y con Ozuna. Tiempo después, Ozuna hizo estas fuertes declaraciones. No podemos faltarle el respeto al trabajo de los demás, creo que él no lo falta a nosotros, y nosotros como quiera lo seguimos respetando y por eso no grabaría con él. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, Don Omar es una persona que tiene mucho trabajo, nosotros los artistas tenemos agendas diferentes, y más cuando tú tienes tanto trabajo, pues a veces no confligimos. Don Omar había tirado en el tema, me había llamado que quería hacer algo diferente después, y no pudimos llegar a, no acordamos, llegar a hacer el tema, y yo estaba un poco contra el reloj, recuerdo que no pudo llegar al video, por problemas que tuvo personales, que yo entendí. Saqué el tema con Ozuna, pero no creo en las casualidades. ¿Todo pasa por algo? Creo que las cosas suceden por algo, y creo que era perfecto que saliera con Ozuna, obviamente las voces de Don están espectaculares, las tengo en mi estudio, eventualmente si pudiéramos hacer algo nuevo, sería una bendición junto a Ozuna, pero también es parte de mi disco. Esta vez es un tema espectacular, y es música inédita de este servidor y de Don, así que eso es un tesoro. Qué bendición que es parte de mi producción, porque respeto mucho a Don Omar. Ya que los dos están en el disco, Don Omar y Ozuna, no hay forma de que tú los juntes de nuevo, ya que ha habido un conflicto ahí entre ellos. Yo creo que en la música no podemos planificar, yo creo que las cosas suceden, así que esperemos en Dios que se dé, y que todos esos juntes se den, yo creo mucho en los juntes, y creo mucho en las colaboraciones. El continente asiático han tenido un especial protagonismo, María Pumlaterp aspira a ser la tercera Miss Universo de su país. Miss Venezuela, Casey Sayago.